¿Qué dice el informe interno de la Auditoría de la UPEA del uso del dinero del IDH gestión 2017-2018? 2017, el informe final dice que el uso de los dineros de contabilidad es no confiable. Del 2016, tampoco es confiable. Que la Auditoría Operativa habla de ineficacia e incumplimiento de los programas de inversión del IDH. Del 2016, dice que la ejecución de programas y recursos del IDH apenas alcanzó al 20%. El Gobierno Nacional ofreció a la Universidad Pública de El Alto otorgar a 70 millones de bolivianos adicionales, sin afectar los ingresos de ninguna otra universidad. Además, debatir una normativa legal que consolide este ofrecimiento y que garantice la sostenibilidad de la universidad. También movilizar a 222 millones de bolivianos de la cuenta de reserva del IDH de esta Casa Superior de Estudios. Pero la UPEA debe certificar ante la SUV el número real de estudiantes. En el cuarto punto, el Gobierno plantea medidas que incidan en la calidad educativa y revisar el uso de los recursos que recibe esta Casa Superior de Estudios. Hay buena cantidad de dinero para financiar el funcionamiento de la UPEA. Y si sobre eso, revisando la documentación, se requeriría un otro monto, yo lo dudo, pero si requeriría un otro monto, el Gobierno ha sido muy claro, cualquier nuevo incremento tiene que ser sobre la base de auditorías financieras, administrativas, del uso del dinero de la UPEA. Lo que buscan las movilizaciones de la Universidad Pública de El Alto es incrementar el porcentaje que establece la Ley 195 de que la UPEA recibirá una asignación del 0.300 a 55% de los recursos de coparticipación tributaria con el propósito de lograr una solución de fondo al conflicto que enfrentan.